hola chicas cómo están hoy les traigo una gran sorpresa y es que entrevistamos en exclusiva a fernando colunga y saben que nos contó todo sobre su lanzamiento de la serie en la que participa como protagonista el secreto de la familia greco quieren saber si realmente nos reveló el secreto entonces vean la entrevista completa cómo estás ay no qué emoción súper feliz debo decirte que estoy pero emocionada yo veía yo veo o sea he visto todas tus novelas y bueno para mí es un gusto saludos desde panamá acá la revista si soy mujer seguro van a ver muchas chicas que te van a ver por acá muchas gracias no piense a qué gusto me da saludar y bueno gracias si has visto todo muchas gracias y bueno vamos a hablar un poco acerca del secreto a la familia greco cuéntame un poco cómo ha sido el regreso a la televisión porque ya tenías ocho años de ausencia y qué bueno tenerte de regreso mira antes que nada porque te puedo decir no me he ido nunca como le he comentado a varios de tus compañeros he estado trabajando detrás de no enfrente de pero no me he ido no me he ido en realidad de esta carrera es una carrera sin fin es una carrera donde día a día tienes que estar de alguna forma conectado para poder seguir generando emociones y cosas entonces no te puedes desconectar de decir ya me voy el mundo sigue girando y después cómo me vuelvo a subir no aquí tienes que que mantenerte que sucede ahora bueno pues como como yo digo la vida te acomoda la vida te regresa de momento te encuentras un proyecto sin tener el nombre tú estás buscando algo que te apasione que te emocione para gente como tú que me han hecho el favor de seguirme durante tantos años pues siempre estamos estoy en la búsqueda de algo que les pueda sorprender que les pueda gustar que les pueda yo ofrecer una faceta nueva que no han visto para la gente que a veces no está en méxico que no ha estado en eeuu en contacto tan cercano conmigo y que no me ha podido ver en el teatro donde hago cosas diferentes a la tele o así pues buscaba yo la forma de acercarme de una manera diferente y ofrecerles algo padre y creo que encontré lo que estoy seguro que lo va a lograr siempre te hemos visto de protagonista el héroe de la historia y ahora es la otra cara de la moneda siempre de protagonista pero un poco más villano no aquí es el héroe pero a su forma de pensar así como como te has identificado con este personaje no hay posibilidad en la vida que me identifique con él es totalmente ajeno a mí fíjate que cuando ahí me pidieron que hiciera una pequeña referencia del personaje yo decía que era el día y la noche porque yo decía para mí mi vida yo la veo como de día y este personaje es completamente oscuridad es una cosa alejada de mí de un punto al otro sabes completamente alejado y ahí empezaba el reto en en buscar cómo cómo encontrar el camino hacia esa oscuridad me imagino y cómo ha sido tu preparación has leído mucho practicado mucho la preparación de cámara de todo esto la preparación ha sido larga la preparación pues fue de un poco más de un año pues una una preparación pues larga en tiempo más corta en creatividad porque siempre te falta tiempo siempre hay algo que que dices puedo más puedo más porque de eso se trata sabes en la construcción yo tuve la suerte acá en cuando empecé a trabajar en el personaje patricia reyes espíndola que es una gran actriz yo la invité a trabajar conmigo para poder tener esta esta referencia para tener alguien que me cuestionara alguien que me confrontara ella aceptó amablemente trabajar conmigo y así empezamos empezamos en lo mental que es lo principal en en obviamente hablar con los escritores discutir escenas hablar con él con el director pero sobre todo ir en la mente tratando de abrir estos canales para poder de alguna forma entender que estaba sucediendo después bueno viene todavía un trabajo más complejo que es el físico porque es un hombre que al tener pues setenta y tantos años y tener una lesión como la tiene él pues no camina igual no se comporta igual no come igual de hecho no come igual no vive su vida igual de como la vivo yo yo tengo una vida activa yo soy hiperactivo este es un tipo sedentario es un tipo que que tiene unas costumbres muy rancias él entonces para tú poder llegar a eso si requiere de un trabajo diario en el caso me era un trabajo de dos tres horas diarias de trabajo físico para poder hacer algo natural para que ustedes tú que has visto mi trabajo sabes que yo siempre trato de que lo que yo diga sea con verdad no no inventado sino que yo lo sienta y siento que cuando yo verdaderamente siento lo que estoy diciendo pasa por una cámara llega a ti y tú lo sientes como lo estoy sintiendo yo entonces creo que eso es lo que van a encontrar en este personaje tiene una una virtud de este personaje que es la de ser un tipo muy honesto con él mismo y aunque una honestidad completamente deformada claro imagino y y mira nosotros vemos eh la serie es como que eh no nos imaginamos cuánto tiempo hace cuánto empezaron a rodar todo esto mira eh yo esto lo estuve haciendo el año pasado finales del año pasado y principios de esto pero te digo la preparación empezó un año y medio antes desde la primera vez que yo tuve el acercamiento con la con la serie y ahí empezamos pues el este trabajo toda esta construcción de la que te hablo que pasó por todo este proceso hasta que viajé a argentina a hacerla y allá la hicimos por completo y cómo ha sido eh la relación que has tenido con tu con tu familia con la familia greco eh con los actores cómo se han compaginado mira la verdad es que pues sí parecíamos una familia de verdad es que ya una vez que empezamos a trabajar esta sinergia que teníamos entre todos creo que tuve la fortuna de de que los actores que se involucraron en el en el proyecto es gente que siento yo que tiene los mismos objetivos de yo que son eh divertir entretener hacer esto de una forma profesional entonces creo que todo mundo llevaba una propuesta muy clara de lo que quería hacer y a la hora que nos juntaron creo que embonamos perfecto sabes embonamos perfecto y empezamos a tener esta complicidad que va más allá de los diálogos que va en el sentimiento va en la cercanía va en el contacto creo que esta complicidad está ahí y por eso hace que esta familia sea tan tan explosiva tan tan como te diré esta familia es una familia tan diferente no bueno muy diferente pero es una una familia que es como en una misma sintonía en una misma sintonía y es una orquesta una orquesta tragiquísima la que tocan pero la tocan al mismo ritmo todos ok y como última preguntita bueno más más bien una invitación para que a todas tus fans chicas panameñas que te vean este 4 de noviembre no bueno pues les mando mi cariño como siempre agradezco igual a ti por estar pendiente de mi trabajo como siempre digo que lo único que tengo yo para devolverles a todo ese cariño es que mi trabajo lo haga con muchísimas ganas y con todos todos los recursos que tengan mi mano y les puedo decir que este todo eso está ahí así que la las invito los invito a que no dejen de ver el secreto de la familia hay muchísimas gracias fernando un gusto gracias ojalá te la pases bien cuando la veas ojalá te guste seguro la voy a ver gracias y y y y y y y